El Departamento ha decidido organizar estas jornadas en conmemoración de los 30 años de la Reforma Constitucional Nacional de 1994 y aquí vamos a reflexionar sobre aspectos positivos y aspectos también luces y sombras de esta reforma. Distintas instituciones que fueron incorporadas a la Constitución o modificaciones que se introdujeron a ella y que ha pasado a 30 años de esa Reforma Constitucional. ¿En qué puntos claves de esta reforma creen que se ha mostrado el quiebre, digamos, el salto en materia de derechos humanos, de derechos sociales y políticos a partir de la reforma? Bueno, esencialmente la jerarquización de los tratados internacionales sobre derechos humanos, eso es un aspecto fundamental. También la incorporación de nuevos derechos y garantías, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho a la protección del ambiente con sustentabilidad para las generaciones futuras, la jerarquización de institutos procesales constitucionales como el amparo, el amparo individual, el amparo colectivo, el avias data, el avias corpus, sobre todo esos temas se va a reflexionar en estas jornadas. ¿Y cuál es la importancia de que ya estemos celebrando 30 años de este hecho histórico? Nuestro departamento está celebrando hoy 30 años, pero ya hace 5 en el 2019 que celebramos los 25 años. La importancia es no perder de vista que estamos hablando de la norma de las normas. Acá es la Constitución, es la ley suprema en el sentido que da sentido y fundamento a todos los demás códigos, leyes especiales, códigos procesales de provincia. Entender que esto es un proyecto social, político y económico del país. Eso es la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias!